¿Cómo están? Qué gusto saludarles amigos, bienvenidos a un video más aquí en Fútbol con Cerebro, noticias de las Chivas, aquí en este canal tenemos para todos ustedes en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Pues el directivo de Chivas, Amaury Vergara, rompió el silencio después de la derrota sufrida este fin de semana, apareció públicamente la noche de este lunes. Les voy a platicar dónde andaba, qué andaba haciendo, habló ante los medios de comunicación, de eso vamos a platicar en este video. Bienvenidos a todos, gracias como siempre por acompañarnos, los invito a que se queden hasta el final de este video y les invito a que se suscriban a este canal, ayúdenos a seguir creciendo aquí en Fútbol con Cerebro, noticias de las Chivas tenemos para todos ustedes como siempre, con mucho gusto yo soy José María Garrido y los invito a que nos acompañen, si nos ayudan también dejándonos un like, dejándonos sus comentarios, compartiendo este contenido, donde hablaremos sobre la actualidad de Chivas, qué andaba haciendo ayer por la noche Amaury Vergara, que lo vieron los colegas de los medios de comunicación. Quédense hasta el final amigos, platicaremos de las últimas declaraciones de Amaury Vergara. Y te invito a que te des una vuelta por camisetasfutbol.cn, las mejores camisetas del fútbol mexicano, la de Chivas por supuesto lo tienen ahí, las mejores camisetas del fútbol mundial, las tienen en camisetasfutbol.cn. Chamarras, shorts, camisetas retro, las camisetas con el estampado de tus ídolos, 10% de descuento en la compra de tus camisetas. Compres una, compres dos o compres 10, las que tú quieras comprar y el envío gratis hasta la puerta de tu casa. Te invito a que te des una vuelta, no te vas a arrepentir, están con una gran variedad y con una gran calidad. Bienvenidos, quédense hasta el final en este video. Amor y Vergara apareció públicamente este lunes, fue visto en este torneo de tenis femenil que se está realizando aquí en Guadalajara, un torneo de talla internacional, de talla mundial, las mejores tenistas del mundo están en Guadalajara y Amor y se dio cita para ir a ver un partido. Inclusive, de hecho, no solamente fue a verlo, sino que participó echando el volado en el duelo estelar de la noche de este lunes. Estaba ahí como invitado especial. Estuvo viendo todo el partido prácticamente y bueno, al finalizar fue abordado por los colegas que estaban ahí en el evento, ahí en el torneo de tenis, donde habló sobre la actualidad de Chivas. De alguna manera rompió el silencio, habló sobre este evento, sobre el abierto de tenis que se lleva aquí en Guadalajara, la importancia de tener este tipo de eventos aquí en la ciudad y algo sobre Chivas, ¿no? ¿Qué dijo Amor y Vergara? Lo escuchamos en este video cortesía del diario El Universal que lo compartió en sus redes sociales. ¿Qué te parece el torneo, Amor y Vergara? Todo excelente, muchas gracias, muy contento. ¿Preocupado por la situación de Chivas? Uy, ya sabía que luego, luego me iban a preguntar. Ya todo lo de Chivas ya lo dijimos hoy, lo dijo Fernando en la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. Pues así de breve, así de corto, así de conciso. Muchas palabras sobre lo que pasó ayer o lo que pasó en el juego del sábado, no tuvo. Solamente dijo, de eso ya habló Fernando Hierro y de eso les voy a platicar en otro video. Pero lo que sí es que, bueno, Amor y Vergara anduvo haciendo gira de medios la semana anterior, previo al partido. Aparecieron prácticamente todos los medios más importantes de este país, ¿no? Habló ante las televisoras, los detenedores de derechos, con algunos medios, sin precios incluso. E insisto, hablando previo al compromiso, previo al partido del Clásico Nacional. Inclusive antes estuvo acá también, presentando algunos patrocinadores. Estuvo en el evento, este donde se presentó el nuevo pasillo que conecta el periférico con el estadio Akron. Ha estado cada vez más presente Amor y en los medios, ¿no? Sin embargo, pues es normal que después de un resultado como el del sábado pasado, no quiera ni una cámara en frente a Amor y Vergara. Es normal, es entendible. Lo que también es normal y es entendible es la molestia de los aficionados, ¿no? Al ver que, pues el equipo pareciera que se está desbordando futbolísticamente conforme avanzan las últimas semanas. Ya lo hemos dicho, de los últimos seis partidos que ha disputado Chivas, en cinco le han pasado por arriba. Le pasó encima Cincinnati, le pasó encima Kansas, le pasó encima Santos, hizo los propios rayados y ahora también las águilas de la América. Lo que es una realidad es que, pues a Mauri debe estar preocupado, debe estar... No parece molesto, no parece estar pasando tan mal, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? No parece ofuscado, sacudido, digamos, por este resultado en el que Guadalajara la pasó muy, muy mal en el encuentro del sábado anterior. Así que, bueno, pues a Mauri Vergara anduvo en el torneo de tenis y, pues, rompió el silencio de una manera muy escueta, solamente argumentando que están muy dolidos por el resultado del fin de semana. Chivas apenas hoy martes regresó a la actividad. Después de la derrota del fin de semana ante el cuadro de las águilas de la América, tuvieron domingo y lunes de descanso. Apenas hoy se reintegraron a las actividades y, insisto, no hay mucho tiempo, ¿eh? No hay mucho tiempo porque el equipo de inmediato tiene actividad el próximo sábado. Chivas el sábado se estará enfrentando a los tuzos de Pachuca, equipo que parece va despertando, no había tenido un buen arranque. Pareciera que la plantilla de Pachuca había quedado muy limitada, sumamente limitada, después de la gran cantidad de bajas y de ausencias. Y ahí viene otra vez, como siempre, el equipo de Almada reinventándose a sí mismo. El equipo de Pachuca el día de ayer, lunes, este lunes cerró la jornada con una victoria sobre Santos Laguna de Torreón. Importante triunfo del equipo Tuzo sobre Santos, un equipo fuerte, un equipo sólido. Ya lo vimos contra Chivas, ¿no? Que tiene uno de los mejores futbolistas, sin lugar a dudas, en el torneo, como es el caso de Juan Bruneta. Un equipo con Dovan Vergara, un equipo que está bien armado, con Harold Preciado. Pero, en fin, que tiene muchas piezas muy importantes en el ámbito individual, pero que Pachuca, que por cierto, también ya presentaron un nuevo refuerzo. Veremos si le alcanza a este futbolista que viene del Balompié Español para alcanzar a estar presente en el encuentro del sábado. Guadalajara regresará a casa. En casa, dentro de todo, ha mantenido buenos resultados. Su último juego en casa fue la derrota contra Rayados. Previamente le había ganado a Xolos. Previamente había conseguido tres victorias. Entonces, este equipo, en casa, todavía tiene argumentos para defenderse. Y todavía puede salir adelante y rescatar este momento tan complicado en el que ha caído después. Sobre todo, que se marca tanto después de esta derrota ante las Águilas del América. Déjenos los comentarios aquí abajo, amigos, en la parte de abajo, como siempre, invitándolos, como en cada emisión, a que nos acompañen aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas para todos ustedes. Yo soy José María Garrido y les invito a que sigan al pendiente. Pásenla muy chido. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Saludos. 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 Gracias por ver el video.